Quédalo un par de cajas, 25 raciones más y 8 ya. Espera, que te traigo cajas de plástico. Allí hay, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, voy a traer cajas de plástico. Sí, sí, voy a traer cajas de plástico, y aquí también se ponga los quesos encima de la... ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está?